La semana inicia con buenas noticias para el patinaje de nuestro departamento, pues en la última Asamblea de la Federación realizada en Bogotá, el META fue confirmada como sede de uno de los eventos más importantes en el calendario nacional. Muy complacido por la noticia se mostró el presidente de la Liga, Carlos Gabriel Flores. En la asamblea ocurrida en el centro de alto rendimiento de la ciudad de Bogotá, el día 20 se le otorgó una vez más al departamento del META el Campeonato Nacional Interligas de la modalidad de velocidad que irá del 26 de mayo al 29 de mayo. En todas las categorías de este evento se tendrá en cuenta para la selección Colombia que representará a nuestro país en los diferentes eventos internacionales 2011. Al Nacional Interligas en Villavicencio acudirán los mejores patinadores en las categorías prejuvenil, juvenil y mayores. Pese a algunos inconvenientes que tuvo durante la asamblea, el dirigente deportivo está más que conforme que nuestro departamento sea sede de un evento de esta magnitud. Es el evento más importante de la temporada 2011, tuve muchos tropiezos porque el META ha incumplido con la federación la realización de tres eventos. Está el evento, el Open Internacional que se hacía en la ciudad de Villavicencio y ahora último los play-offs de hockey ISP que no se pudo realizar porque las condiciones de la pista del Coliseo La Grama no llena con las especificaciones técnicas para este evento. El evento que fue trasladado para la ciudad de Bogotá. Aparte del Nacional Interligas, nuestra capital también será sede en el mes de septiembre del cuarto festival recreativo de escuelas, donde se espera una participación de más de 1.200 deportistas.